Todo es alegría, todo es carana, todo es diversión Y también somos identidad, somos cultura, somos Yachi Producciones Internacional Canta la chinita del amor ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? ¿Algo pasa en el corazón? ¿Qué sientes? ¿Qué siento yo? En el aire se siente amor, yo te amaré, tú me amarás, que a mi lado serás feliz Yo te amaré, tú me amarás, que a tu lado serás feliz ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? ¿Algo pasa en el corazón? ¿Qué sientes? ¿Qué siento yo? En el aire se siente amor, yo te amaré, tú me amarás, que a mi lado serás feliz Yo te amaré, tú me amarás, que a tu lado serás feliz En el aire se siente amor ¿Qué estará pasando Jaime? Son los latidos del corazón, la ilusión del alma Y todos nos sentimos felices por eso, chinita ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? ¿Algo pasa en el corazón? ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? ¿Algo pasa en el aire? ¿Algo pasa en el corazón? 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 Con cariño para la empresa de transporte Señor de la agonía Paucar Bamba Vamos ahora, vamos ahora, vamos ahora Para los profesores del colegio San Francisco Con cariño Con cariño Si no hay solución, la jarana continúa Claro César Navarro y señora Melinda Guaynalaya Por Pocar Bamba Abel Marín, el volar cachachuto Nilo Marín, el señor Olgista Arroyo Lleva, 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 lleva Chinacha ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me engañaste? Si yo te amaba Si yo te amaba Gracias por ver el video.